Gracias amor para todos, Rastacuando en el set de Mato, tu express, bravo. Hasta cuándo vino, ¿verdad? Hasta cuándo. Bendito amor padre, gracias por la invitación. Ya te despertaste, quiero ver. No, se ha despertado, sigue dormido. Te cuantas, dale un aplauso. Guatemala, me gusta Guatemala. Buenos días, Rastacuando, ¿cómo estás? ¿Tienen cocina y todo en este set? No, te lo estás imaginando. Amigo, ¿puedes cocinarme un pollo a las finas hierbas, pero sin pollo? Con las hierbas nada, a la broca. ¿Hasta cuándo que es lo que más te ha impresionado de venir a nuestro país? ¿Qué has estado viendo ahí? ¿A tú estás inspirando musicalmente? Todo, estuve donde me llevaron a conocer a la señora Mela y todo. Lo mejor, ¿comiste entonces? Vicky la Mela. Yo. Una señora que tiene... ¿Dónde me lleva con la Mela, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se come rico? Sí. Se come rico donde la Mela. Pero la que más rico ha comido ha sido... Ah, sí, sí. Me encanta. Se le nota, ¿verdad? Qué bueno. Se le hinchó. Se le hinchó, la picada. Sí. Ahí está. Pero me estabas diciendo que tú también te gustaría sentirse algún día embarazado. Imaginarlo. ¿Qué? Lo que pasa es que los bebés vienen en estuches muy bonitos. No, qué lindo. Bueno, musicalmente, hablanlo, qué exitazos los que has tenido. Sí, me exito con facilidad, mujer. ¿O te refieres? Como que los seguidores también, parece, me tienen muchos fans. Tengo canciones que se vuelven virales, Fadi, afortunadamente. Canciones con albur, chistosas, de doble sentido, pero también canciones bellas para enamorarse, como el 6, que tiene más de dos millones de visualización. ¡Bravo! Sí. Bueno, y tú también millones de seguidores, ya, ¿cómo lo lograste? No son tantos, son algunos 10, 20 millones de seguidores, pero el cariño es lo que vale. Mira, ¿y cómo viajas? Ya que estás en nuestro país, ¿cómo viajas? Sí, cae volando. Sí. Obvio, sí. ¿Qué metes en tu maleta, además del orégano? En la maleta nunca me puede falsar el ukelele. El ukelele. Para cantar canciones como la que le compuse a mi amiga de Costa Rica. El máster, ¿cómo se llama el director de esto? Saber. No, ni idea. ¿Nadie sabe? Aquí se maneja solo todo. Aquí todos somos un ente. Entes que están ahí en la consola. La puedo cantar una canción, esa canción es de la compusión amiga mía de Costa Rica, La Tica se llama. La Tica, muy bien. Me siento muy feliz porque en Costa Rica me conseguí una chica, una preciosa Tica. Y ahora estoy pensándote Tica, queriéndote Tica, deseándote Tica. Y quiero estar besándote Tica, apretándote Tica, mordiéndote Tica. Bueno, y mirá, a las mujeres del guate les dicen chapina. Chapina. ¿Y cuándo más se usan para las chapinas? Sí. Esta noche te puedo hacer algo si quieres, que es una canción que estoy componiendo. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama La Chapina Intensa, es una canción que estoy... Ah, tan 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 tan. Sí, porque vive en la intensidad todo, ¿cierto? Ah, puedo cantarte una que se llama Tú o Yo. Ah, muy bien. Esa dice así. Este amor, Tú o Yo, es grande como Tú o Yo, infinito como Tú o Yo, se propaga como Tú o Yo, Tú o Yo. Una letra bonita. Tú o Yo. Vicky, para ti. Tú o Yo. Qué profundo, de verdad. Bien profundo. Tú o yo. Me encanta, me encanta. Es que sabes qué, los hombres han perdido el romanticismo. Sí. Y la verdad que verte con el ukelele y con esas letras tan profundas, de verdad no se puede Las parejas día en día son explosivas, se conocen por redes sociales, se ponen en la primera cita y ya están haciendo coito circuito. Así que yo digo que, ¿dónde caerán las rosas, los chocolates? ¿Cómo conquistas hasta cuándo? ¿Cómo conquistas tú? A ver. Yo les llevo rosas, bueno rosas no, maticas. Pero no. ¿Qué tú cultivas? Con yo cultivo, con poesía, con poesía. Con poesía, ¿qué poesía harías para conquistar a una chapina? A una guatemalteca. Mi muñequita, suave y ardiente, nunca me discutes, siempre complaciente, mi muñequita, solo falta que hables, como te quiero, mi muñeca inflable. Es poesía, es poesía, es poesía. Claro, claro. Con algunos de los actores de rubia, pero peligroso, ¿cómo se llama? Legalmente rubia. Legalmente rubia. Legalmente rubia, claro. ¿Qué? 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 Yo creí que era Jennifer y es Kate, eso me pasa cuando vengo a Guate, en otra entrevista pedí un vaso de agua y al aire dije, gracias Nicaragua. La culpa es de ustedes por traerme. ¿Y por qué te invitan? No, todas mis canciones son doble sentido porque sé que hay muchas madres en este momento que acabaron de dejar el chiquito en el, digo el niño, acabaron de dejar el niño en la ruta y están diciendo, no, que por qué todas las canciones doble sentido. Master, los entes que están en el master, ¿puedo cantar una canción sin doble sentido? Ellos tienen la pista, yo la tengo. A ver, a ver. ¿Cuál? Este tema, amaste aunque lo niegues. Muy bien. ¿Esta? ¿Esta o no está? Sí, claro que está. Sí. Eso, sí vale, sí vale. Rapidísimo esto. Es un ska, un ska. Los docentes trabajan raro. Canciones sin doble sentido. No niegues que amaste este tema porque sabes que lo amaste. Podrás negar mis caricias y mis besos sin problema. Pero no podrás negar que amaste este tema. Este tema amaste, este tema amaste. 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 Así este es bravo. No. Igual no me iban a volver a invitar, yo sé. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A mí me encuentran como Rastacuando Coy. Coy de Colombia. Muy bien. Y a mi manager o a mi socio como arroba loquillo flores, loquillo con K, flores con Z. ¿Y flores es su apellido? Sí. O sea que somos primos con loquillo. Ahorita lo voy a ir a buscar. Sí, es Flores. Yo soy Vicky Flores. Y qué bueno, ya decía yo que lo chistoso, lo loquillo o algo venía de la familia. Oh, si me quieren encontrar, me encuentran aquí en este programa que grabamos hace quince días. Acá va a estar, lo vamos a secuestrar. Esto es lo que pasa. Igual no se va a dar cuenta. Puede pasar un mes aquí que ni cuenta. Aquí lo vamos a dejar. Próximamente puede que me vean en una película también aquí en las salas de cine de Guatemala. Y no comen. Una de superhéroes. No comen. ¿No? Se alimenta con agüita. Una de Spiderman. ¿Sí? Spiderman lo picó una araña y se convirtió en araña. Sí. ¿Y a ti qué te picó? A mí me mordió un cerdo o algo. ¿En qué te convertiste? Echando barriga. Sí. Yo entero. Bueno, en producción me dicen. No soy Aquaman, soy Rastatua. Ah, casi nos confundimos. Los entes del más allá me dicen que sí, tenés una canción para las chapinas, para las guatemaltecas. ¿Quién dice? Los entes. Los entes. De arriba. Sí. Que la canten ellos en tuanis. A ver, Juan, venite para acá y la cantás. Aquí dicen tuanis, aquí dicen tuanis o no. Sí, también se dice tuanis. Sí. Ok. Inventémonos una. Tuanis. Tuanis es bien o qué? Es cool. Tuanis, está tuanis. Ok. Ah, es cool. Me acabo de enterar entonces también que estar tuanis en Guatemala es estar bien. Aprovechemos Vicky, dejemos los afanes. Muy bien. Guírate, te quiero tuanis, quiero estar bien. Quiero tuanis, quiero estar okay. Tuanis, tuanis. Aqui se toma con te. Tuanis, tuanis. Aqui se toma con te de anis, eso, sí, sí. Sí, sí, sí. Fuerte de anis. Sí, por eso. Se lo hemos puesto Rastafari y todo. Se lo han terminado el tiempo, pero gracias por venir con nosotros. No, gracias a usted. Igual tú no te vas, sí te quedas secuestradito por acá, pero... Hasta ahí, el 12 de octubre. Y te vas a la cuesta. El 12 de octubre nos vemos. Bueno. Comedia para todos los chapines con todo el corazón para que la pasen bien.